Música Cuando hablamos de bicicleta hablamos de un aparato que funciona a punta de pedal, eso es todo. Una bicicleta está constituida principalmente por su marco, pero es la estructura como tal la que sostiene todos los accesorios. Estos vienen en distintos modelos, que el playero, que el de ruta. Cuando hablamos de cambio hablamos del sistema como tal de la palanca, que también vienen modelos distintos como palanqueo de SIGS o jalados así por un cable sencillo. Pacha, cadenilla, plato que es la que forma el famoso tren de arrastre. Tiene obviamente un tubo que le llaman caña, que es el que hace que gradúe la estatura de la persona. Ya se diferencia mucho en los diseños, entonces hablamos de la bicicleta de pista, que es la que utilizan los grandes pisteros en el velódromo. Las bicicletas de ruta están hechas entre, por decir, 6 velocidades hasta 10, 11 velocidades. Está la bicicleta todoterreno, que es la de cross country, que es para ascender, para descender. La normalita, la que utiliza el mensajero, la que van a la ciclovía, que es una cicla muy recreativa. No tiene tantos aparateos como tantos, que suspensiones grandes, que determinados rines. No, porque es una cicla callejera, entonces la gente las adecúan a su gusto. Las pintan como quieran, les ponen la llanta que quieran, los sillines como sea, con resortes, no sé, las personalizan así de sencillo. Realmente lo de la empresa, eso fue algo que nació así, pero de la noche a la mañana. Los planes míos eran, trabajar normalito pues por ahí, y entrenar y volverme un ciclista profesional y ganar dinero con eso. Lo iba pasando, hey, ¿qué necesitas? Entonces, repara su bicicleta. Y empezamos a trabajar en la acera de una casa que alquilé por mil pesos diarios, ya hace 10 años. Anteriormente las bicicletas pesaban 20 kilogramos, entonces puro hierro, entonces cada vez las estudian más, las hacen más aerodinámicas, las hacen más compactas. Ya hoy en día encontramos bicicletas hasta de 11 velocidades. Cuando hablamos de 11 velocidades, es la cantidad de piñones que va en la parte de atrás de la bicicleta, que se le llama pacha o rueda libre. Ya no la hacen con tornillitos acá, la hacen con una pieza completa, que sale al otro lado y va apretado con dos tornillitos. Aquí no le vendemos a la gente por vender, los capacitamos para que sepan qué es lo que tienen que comprar, qué es lo que realmente necesitan. Yo sí le hago eso con todo el amor del mundo. Yo sí le hago eso con todo el amor del mundo.